Oigan, hoy fue mi cumpleaños. Estoy grabando este audio a escondidas, no quiero que nadie me escuche. Y así fue como comenzó el día con el desayuno en la cama. Un huevo todo quemado, hecho por el Matías, pero no importa porque es el detalle, lo que te cuenta aquí en la vida en general. En house, en el correo, en la azul y que se nos poncha la llanta, oigan. Pero bueno, no hay pedo, pero cuando llegué a la casa, ya tenía regalitos en la mesa que fue una sorpresa muy bonita, la verdad. Me regalaron shanglas, que son muy necesitadas el día de hoy, más bien últimamente, ¿no? Que soy mamá y así, y ando en shinga. Me regalaron unos pantuflas también, y no me importa que estén feas, no me importa lo que diga la gente, mucho menos mi app. Ok, o sea, aquí está mi pastel, aquí es el pastel que me hizo mi mamá, ya sé que tiene palomitas está raro, pero sabía muy bueno.